Hola amigos, ¿cómo estáis? Bien, es un nuevo vídeo aquí en FSTEC Vídeo cortito en el cual quiero anunciaros una cosa Y es que Super Mario de RAM ha llegado al fin a la Play Store de Google Con lo cual dentro de nada lo podremos tener nuestros dispositivos a Android Hay que decir que ha llegado de forma más presencial que otra cosa Ya que no podremos cargarlo, sino que nos pedirá que nos pre-registremos Y ya nos ayudan cuando lleguen Pero ya es buena noticia para todos aquellos fans de Super Mario Que quieren jugar a este nuevo juego de Super Mario Primer juego real de Nintendo Bueno, quitando Pokémon GO De Super Mario Primer juego real de Super Mario Para dispositivos móviles El cual ya está en los dispositivos iOS Desde hace más o menos un mes Tres semanas, un mes Y que se presentó junto al iPhone en mediados de septiembre Como ya sabéis, este nuevo Super Mario RAM Ya ha batido todos los récords Ha superado a Pokémon GO como el juego móvil más jugado y más descargado en las primeras semanas Y eso que simplemente ha estado para iOS Imagínate cuando llegue a Android Y es un juego free to play Ya sabéis, estos en los cuales Tendremos simplemente tres mundos gratuitos Y después tendremos que pagar 10 euros para poder explicar el resto del juego También tendremos micropagos para conseguir más monedas Los cuales nos darán una serie de extras Pues como todo este tipo de juegos El resumen de este juego es una adaptación al clásico Super Mario Bros Ya sabéis, Mario salta plataformas Da las cajas, coge monedas Se enfrenta a las tortugas, se enfrenta a las setas El Super Mario de toda la vida Con la sabedad de que En esta ocasión no podremos manejar a Mario Para que vaya un lado hacia otro Sino que simplemente Mario correrá De izquierda a derecha Y nosotros con nuestras pulsaciones haremos que salte Hacia un lado O hacia el otro Dependiendo obviamente de donde conocemos También tendremos un modo multijugador En el cual competiríamos contra otros usuarios En ver Cuanto tardamos en morir Es decir, cuán lejos llegamos A la hora O antes de morir Esto es una especie de competitivo En el cual se desarrollará Desarrollarán La lengua tonta Desarrollarán distintos mundos Dependiendo de Cuando nos conectemos Con lo cual el juego se va a hacer totalmente Infinito Y competiremos para ver Quien llega más lejos Y de eso pues me imagino Que habrá premios O alguna recompensa O algo Nada, pues simplemente avisaros De que Super Mario ya llega a las tiendas Ya ha llegado a la tienda de Android Mejor dicho A la Google Play Store De momento pre-registro En el cual simplemente Buscaremos la aplicación Super Mario Run App Y ahí nos tendremos que registrar Y luego nos mandan un correo electrónico Para decirnos Oye macho Que ya te puedo descargar este juego Que yo me imagino que será Para principio de año Ya cuando pasen estas fechas navideñas Y nada Era simplemente esto Avisar de que Super Mario Run Ya ve las puertas A los dispositivos Android Aunque sea solo De forma de pre-registro Y eso es todo